hola amigos bienvenidos a otro vídeo más de su canal los guanacos 503 en esta ocasión nos encontramos aquí con la tía mabel que dice que nos va a enseñar cómo hacer o elaborar una alcancía de la tía pero yo no sé cómo como que como que hacer es usted y con bambú si alguien conoce esta vez este garrote este garrote este material es d y de bambú de bambú y ya le voy a explicar pero primero lo voy a lavar porque tiene tuna vaya pues ya no voy a lavar porque este volado es tu no está esto no son las cosas voy a voy a quitarle la tuna y lo voy a secar voy a voy a donde quiero decir voy a elaborar una alcancía ya no voy a decir yo como como yo ahorraba cuando yo era pequeño o sea que usted hacía su alcancía propia para no comprar ah pues sí bueno te voy a contar así rapidito la historia como yo antes cuando yo iba a la escuela este todas mis compañeras decían mi mamá me compró una alcancía decía entonces yo le venía yo y le decía a mi mami mami yo quiero que me compre una alcancía para ahorrar y mami me dice y mami bueno ahora yo entiendo hoy que yo soy mamá entiendo que el dinero no se ocupa solo 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 por gastarlo va pues si quizás tal vez ella necesitaba el dinero para otra cosa pues entonces ella me decía y para qué y para qué vas a comprar esa alcancía valen cinco pesos me decía ella y con esos cinco pesos yo puedo comprar otras cosas que son más necesarias que una alcancía pero yo pero yo no le explicaba por qué yo quería ahorrar sino que yo quería una y para comprarle un regalo a ella para el día a la madre y eso es lo que ella no entendía pero yo no le decía a ella y entonces llegamos al siguiente día mi mamá me compró la alcancía decía me compró me compró un conejito me compró un chanchito decían de como son así las figuras que hacen de las alcancías entonces eran de barro y hoy lo que salen son de plástico pues ya no son de barro entonces me decía y qué vas a borrar y quién te va a dar pisto me decía ella si entonces como cuando yo iba a la escuela me sabes cuánto me daban cincuenta centavos y entonces vaya de cincuenta centavos tenía que pagar veinticinco veinticinco centavos en el carro para entonces ahora le quedaba una cora pues si vaya y para venir de regreso para la casa tenía que pagar otros veinticinco y para comer allá en la escuela yo no le quedaba nada pero pero mirarla ya saber la astucia milla como era dicen que las chiquitas son malas dicen bueno lo que yo te quiero decir mira que cuando íbamos en el carro yo lo que hacía mira para acá pues si pagaba uno algunas veces y la pagaba algo otras veces no entonces yo lo que hacía como el puño de gente en los en los en los carros y va lleno entonces yo lo que hacía yo lo que hacía era así mira me hacía chiquitilla como era chiquitilla entonces vaya pasaje pasaje cuando ya cobraban pasaje no usted no porque usted es muy pequeña me decía entonces yo para ahorrar pues para para ahorrarle para ella misma pues entonces me hacía chiquitilla mira total que no me cobraban entonces el pasaje me cobraba entonces pero ya para venirme pero yo no quería caminar entonces ahí sí sólo me sobraba una cosa entonces pero lo que yo te quiero decir que nunca me compraba una alcancilla entonces yo iré a hacer una alcancilla de este material mira acuérdate que uno 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 de cipotes tiene mente tiene mente bajo y mira yo misma hice mi propia alcancilla y ya van a ver como pero en ese entonces en ese entonces yo tenía este teníamos nosotros pintura botes de pintura sabíamos tener porque las puertas que nosotros teníamos no eran de así de hierro sino que eran así de palo las puertas que teníamos sabíamos tener botes de pintura de unos chiquitos vaya mira hoy quedó lisito ya ves sí entonces lo que yo te quiero decir es que sabíamos tener pintura entonces yo la ala cuando ya estaba esto hecho yo le daba una retocadita y quedaba bien bonito ya no quedaba de este material pero hoy lo voy a dejar aquí para que ustedes miren como es que iba así y hoy vámonos para allá pues ya lo vamos a hacer ya póndelo paradito ahí miren ahora ya tenemos aquí el el palo donde lo vamos a poder cortar hoy lo voy a limpiar mira ya le salió todita la tuna y quedó bien bonito lisito porque si vos le pasabas así la mano tiene tuna y se te mete ya entendí hoy la voy a la voy a limpiar y voy a poner a Stanley porque ya la vara se me hizo dura porque por estar haciendo otros quehaceres vos se me había olvidado hacer partímela ahí vos que tenés más fuerza y acuérdate que las viejitas ya no tenemos fuerza ahora puede ser ah pues lo que yo te quiero contar me decía mami aquí me decía mami que le quite estas puntas si le vas a quitar una ah si las dos eh las dos se le quitan digo ya este vas a hacer espérate vas a cortar una de aquí así y la otra si le vas a cortar de aquí ya quiero ver cual puntas están más fe yo creo que de cualquier lado le vas a quitar una aquí así para que aquí vaya quedando ya el el hoyito abierto y aquí no de aquí le vas a cortar aquí y esto para que le vaya echando el dinero no se vaya de pasada también de una le vas a cortar ah pues lo que yo te quiero decir mi mami me decía no con esos cinco pesos me decía yo te te yo no necesito para comprar otras cosas bueno ah pues mira y lo que yo te quiero decir que la la astucia de uno de esos entonces si no me quieren dar dije yo yo misma me voy a hacer mi propia alcancilla y así era miren ese te voy a ayudar a tener para para que dale ahí despacio dale dale yo te tengo ahí dale vos ahí te agarro ese otro mango ahí yo se le da imagínate imagínate a mi Andri en ese tiempo a mi como me costaba yo pero yo se agrandeaba todos los chunches que mi papi tenía allí como allí ni sabían tener sierritas esas pero mira como cuesta pero yo me las hice mi papi de manera a hacerlo pues si tienele con cuidado ahí para que vaya quedando pared uno de cipotes tiene imaginación si dale hacele bonito a ver si ya calla ay espérate ¿qué le pese los dedos? no dale espere es que yo lo que no quiero es que se quema escúchame pero usted sí tenía mente en ese tiempo tía y la mente hoy se termina decimos digo cual no porque todavía todavía se acuerda como se elabora dicen que lo que se aprende no se olvida bueno esta ahí tenía que quedar espérate espérate cortale ahí palmito se cayó la mitad miren pues si eso tenía que caer tenía que sacárselo mira oh aquí mira ya que lo ya quedó el el hoyito ya si bien bonito vaya entonces cuando yo echaba el pistola se puede decir los 5 centavos porque en ese 5 y hasta que se llenaba imagínate mira como es el tramo si bien largo es bien largo entonces que había varios colones en ese entonces aquí daba si mira y hoy le vamos a quitar el otro quitarle hoy le vas a quitar de aquí ve perfecto si tengan este cacho pon no le pusiste no le hiciste más para acá este era mi alcancillo que yo hacía mira pobrecita yo imagínate uno de 50 como es pavo pues si si la mente pero no habiendo más como pues uno tiene que ver como hace era la mentalidad de tiburón usted jajaja mente de que uno de los tiburones no tiene mente jajaja jajaja no pues si ni la imaginación de uno no te creas esta alcancilla era hecha a bambú pues si cuesta esto dije a mi me costaba a mi me costaba pero mira en ese tiempo a mi me costaba porque como miras en crack saca la sierrita en ese tiempo a mi me costaba sabes por qué porque bueno quizás ya estaban estas cositas este como que le llaman a este también este es el marco va es el marco y yo solo usaba este voladito es que caliente estaba pero no pasa eh ajá lo que te quiero decir yo que yo solo usaba esta cosita como esto se le puede quitar bastante ajá este hierrito la sierrita se le puede esto es la sierra ajá pues si la sierra yo se pero en ese tiempo no teníamos de esto que te quiero decir entonces yo solo ocupaba solo esto entonces imagínate si me costaba a mi como a mi solita pues si para estar teniendo para que no se le moviera pues si ajá me quedaba todo champepeado pero yo lo terminaba ahí de afinar así con otras cosas para que me quedara bien bonito y aquí estamos elaborando esta alcancilla como se llama es de bambú alcancilla de bambú alcancilla de bambú ah pues si quizás me va a hacer una así tío o me va a regalar esa a esta la vamos a regalar ajá porque yo quiero ahorrar también pues si ya no quiere hacer en el banco arriba ya no en alcancilla en el banco del bambú vas a hacer bambú acá va el banco de bambú ajá pero suelta suelta dale pues dale por eso mira ah pues lo que te quiero decir yo que aquí ya le quitamos el otro pedacito y aquí ya queda sellada está sellada vaya entonces cuando uno viene así mira me la pone mira ahí está sentadita pero yo antes en ese tiempo lo que hacía era cortar otro pedazo de como un pedazo de pichinga quitarle los dos lados para que no se moviera para todos lados porque la pichinga era más gruesa para que no se moviera pues si vaya miren aquí ya la venimos quedando como terminada y ahora le voy a poner aquí un voy a ir a tener una cosita que tengo por allí para que ustedes miren como terminada y le voy a dar el último toque y las coras pues en donde las voy a echar ah las coras por eso no le voy a echar coras entonces no como lo estoy mostrando ah bueno solo es para mostrar como yo ahorraba ajá aquí miren para darle el último retoque en ese tiempo no habían así ramitos pa o si se habían yo no sabía y yo lo que hacía era que cortaba las florcitas y se las iba pegando aquí con tirro alrededor de pero ahora como es más fácil ahora solo hago así yo ve se lo embuano miren oh miren y allí está mi alcancilla artesanal hecha a base de bambú miren así ahorraba yo allí metía cada vez que quería meter un 5 levantaba y echaba ve y cuando cuando se iba llenando cuando se ya se iba llenando el el aquí el bambú que estaba lleno ya de 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 coras se pueden decir ya le iba yo iba sacando las flores de las iba haciendo más chiquita para que y miren así y así me quedó la esta alcancilla artesanal vaya bien bonita le quedó mire y nadie sabía que podía tener dinero porque pues si nadie imaginaba que allí tenía dinero usted que aquí tenía pues si aguardado yo porque sabía ellos podían imaginar que era un como un florero pues si y se mira chulo guau pues si bueno amigos nosotros hasta aquí vamos a llegar con este vídeo los invitamos siempre que se suscriban al canal que dejen su comentario su like y nos estaremos viendo en el próximo vídeo hasta la próxima hasta la próxima ya hasta la próxima